Música 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 Señoras y señores, no sé si leyeron la noticia Todo para explicar que Robert Pattinson ¡ROBERT PARTISON ES CARTA! ¡NO! ¡NO! A partir de este momento esto es una charla para convertirse en un grupo de autoayuda o sea A互le con todo, desнюe la banda haciendo chajitos con cuchillos ¡Hermano, cómo va a ser Robert Pattinson! ¡MARMAN! ¡NO! ¡EWAR! Quero, no, no, y yo sé, y me ha salido gente, porque otro gato por allá le interrumpe, o sea, gente muy valiente de la puta ludования pero tendré la oportunidad NO! Porque uno va a decir es que eres muy�이 bueno actor, pero es que uno no es discutiendo la 맞아. puede que sea un actorazo pero no pa' van no es por la pro si a eso vamos, no veo esos días es una chimpacto, pero yo no lo veo como hay que ser conscientes de las cosas les juro que cuando yo leí la noticia yo tenía la esperanza que yo dije las leí yo tenía la esperanza que hay que ser panamericanos cuando veo que el espectador no puede ser yo me pregunto quien es el desgraciado de un guardia quien es el que dice ¿quiere la mar mierda? un amigo me decía no, pero es que el Batman es inmune a todo no se si va a ser inmune a Robert Patrick un amigo me decía no se lo puedo ni cagar el Batman de George Clooney mi teoría es que hay gente que dice ¿cuál es el peor el peor villano el mejor enemigo de Batman? ¿cuál es? ¿el Joker? no, George Schumacher el George Schumacher el que hizo esa mierda de película es el más y entonces llega y dice vamos a superarnos yo no sé el señor Matt Reeves que es el que va a dirigir esto yo no sé qué pensó pues a ver el otro hizo de vampiro es casi lo mismo yo no veo yo no veo yo he tenido pesadillas yo anoche me acosté me imagino y yo ando así diciéndole a la gatú no podemos tener no sé, no sexo hasta que nos casemos ay compañera no, no sé cómo va a ser Robert Pattinson es que no sé yo vea yo sé de mucha gente porque hay personas que me han dicho no, Iván recuerda que cuando Christopher Nolan eligió a Hitler para que fuera el Joker mucha gente fue escéptica lo admití incluso yo en su momento la diferencia está que yo dije bueno pero si no la pelé es por algo y yo me festí pero de mucha gente no, que como no sé si recuerdan ese pasado él es muy grande y dice no, pero cómo va a ser ese man si, si, si desecho a él vaquero Cacorro entonces todo el mundo se imaginaba que iba a salir allá yo entonces alguien me decía no, es que miren que va a ser igual como atacar a una hit no es igual la diferencia es así porque vamos a recapitular primero el personaje de él un vaquero que no le gustaba el caballito pero un vaquero de otra forma me gustaba Galoparo pero así pero era un personaje muy bien construido o sea quienes vieron la película el impacto es un muy grande tanto así que fue nominado al Oscar es decir la objeción con Hitler es que era tan buen actor que había hecho un personaje para el Oscar la objeción con este huevo es que hizo no vota no vota este huevo hizo cuatro cinco fueron cuatro cinco 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 películas cinco yo no no es que son cinco de un vampiro es que es que no después de la frustración se acuerdan que era un vampiro todo ay yo no chupo sangre eso es como esperar a alguien diciendo no yo no no son profesional hermano o sea es como si no pero es que él ha hecho muchos él ha hecho otros personajes buenos sí pero hizo a Edward no importa pero hizo a Edward o sea hermano eso es como que usted la cagó con su mujer usted la cagó se comió la así usted después le ha llegado a la casa con un ramo de flores él le compró un Ferrari la llegó al Támesis pero se comió la así eso va a llegar eso siempre va a ser en el video que era una chimposa pasada la chupo no hay los que ven el video no van a tener por la puta esta su suena entonces entonces para mí de verdad la diferencia yo siempre he sido defensor de que no hay que atacar a alguien hasta que haga el trabajo el primero que nos queda la oportunidad de demostrar que puede pero en este caso no alguien se puede no yo obviamente vamos a tener que ir para cine si sea por mormo a ver yo voy a entrar con las crispetas así y yo yo voy a entrar como si entrar a ver no sé actividad paranormal esto va a ser terrible esto va a ser terrible o sea cada escena cada vez que se mueve para hablar la gente imagínense como va a hablar el churro jugamos a imaginar o sea en la banda llegó Superman ¡PAM! hubiera sido la pelea Batman vs Superman con 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 si la gente aún no le ha perdonado el tema de marca ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? eso imagina el problema que era PAM! ¿no más dónde viene más? y otro ¿qué es? ¡PAM! Super patacito todo rojo igual ¿no? ¿qué es? ¡há! 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 no 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 larga mi avanza yo les cuento como voy a ver yo la película ustedes saben que de 52 universos hay un movie de chocatorro su mamá le esta cumpliendo 80 años estamos super felices son 80 años, 80 años es una fecha demasiado bonita ustedes les parece buen regalo de cumpleaños incluso para los que estan dependiendo rol les parece haber dado un regalo de 80 años decir pero tenemos esto esto es como si ustedes estuvieran este es el aniversario celebrando bodas de oro con su esposa y usted de escena romántica la lleva a un puteadero y para ponerle la noticia que leía que no se que tan sea cierta dice además que usted quiere hacer una trilogia o sea eso lleva a su mujer a putear y comerse otra frente a ella la metieron hasta el fondo con esa noticia pero bueno ojalá entonces ya quise hablando bien serio ojalá ojalá nos calle la boca ojalá sería el hombre yo mas feliz del mundo teniendo que tragarme mis palabras y teniendo que después salir a hacer una rutina decir pero debo ser objetivo en este momento o sea tengo una pequeña esperanza pero es la esperanza que tengo cuando voy a votar por un político y digo ay que este manal carguiti ese Robert cállenos la boca no como usted quisiera cállenos la boca por favor es un trabajo y llamando a una oficina y tal y eso haga mi idea de de del problema y esto es un grupo de dueños muchachos les gustó lo que acaban de ver pues recuerden que aquí tenemos contenido semanal y muy variado vayan y vean las distintas playlists recuerden también comentar dar manito arriba la manito abajo caca no no manito arriba también activar notificaciones y si todavía no están suscritos pues te están esperando este es su canal